Música Hola mis queridas amigas, nuevamente con ustedes, ofreciéndoles lo mejor y más natural para el desarrollo de una vida saludable y de calidad. Antes de realizar esta receta, por favor consultar siempre con su médico de cabecera. Y así evitar cualquier reacción o inconveniente frente a algún ingrediente. Ahora si. Les recomendamos poner mucha atención a la siguiente información. 3 recetas de jugo de naranja para evitar presión alta. 1. Jugo de naranja y aloe vera. La aloe vera aumenta las capacidades terapéuticas a causa de sus nutrientes, y de la capacidad antiinflamatoria, reduciendo la probabilidad de problemas en el corazón. Ingredientes. 2. Naranjas. 50 ml de jugo de aloe vera. Modo de preparación. No hay mucho misterio. Usted debe exprimir las frutas, y colocar en la licuadora con la aloe vera, pero trate de no poner azúcar. Es necesario tomar hasta dos veces a lo largo de su día. 2. Jugo de naranja con jengibre. Otra receta de jugo de naranja para evitar la presión alta. Tiene la adición de jengibre. Esto ocurre debido al efecto antiinflamatorio que ayuda a afinar su sangre. Esto hace que la circulación en los vasos sanguíneos, fluya con más facilidad y disminuya la presión arterial. Ingredientes. Jugo de 3 naranjas. 2 gramos de jengibre. Modo de preparación. Usted necesita batir el jugo de las naranjas y el jengibre en su licuadora, bebiendo el 50% al comienzo del día y el resto en el periodo vespertino. 3. Jugo de naranja con pepino. El pepino cuenta con una alta capacidad diurética, lo que también impide la retención de líquidos, disminuye la presión y promueve la circulación. Ingredientes. Jugo de dos naranjas. Un pepino. Modo de preparación. Básicamente, usted debe licuar el jugo de las frutas con pepino en la licuadora, tomando inmediatamente después sin poner azúcar. Comparte con tus familiares y amigos en las redes sociales. Suscríbete en mi canal, y no olvides darle like.